¿O ponemos inmediatamente al invitado o ponemos algo de música, Mauro, que queda mejor para la transmisión? Ya lo podemos saludar. Jorge, sé que tenías algún problema para la conexión, es más, pensé que te ibas a conectar un poquito más tarde, pero nos alegra tenerte a ti. Jorge Espinoza es coaching, una persona que influencia en sus redes, va dirigido su mensaje a las mujeres y está estrenando un libro. Pero, atención, yo tengo acá el nombre del libro, es ¿Cómo ser un imán de atracción? Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Hombre, con muchas preguntas, 10 secretos, 10 secretos, 10 secretos. ¿Cómo haces como para cambiar el vocabulario en los videos donde llamas, subes la voz, le dices, ¡Ey, aquí estoy! Ponme atención si no usas para hacerlo también en un libro. ¿Hay un reto muy grande para poderlo hacer en el libro? ¿O en el libro hay una comunicación mucho más íntima con las personas que están interesadas en tener tu mensaje? Digamos que el libro es una comunicación algo íntima y que habla mucho de la autoestima. Para la gente que me ha seguido y para lo que yo les cuento, digamos que la base, el tema de la seducción, de la interacción, de las relaciones interpersonales, se basa en tres pilares, la autoestima, la conquista y el deseo. Y uno juega, digamos que con esos tres pilares para poder seducir y crear buenas relaciones interpersonales, no necesariamente relaciones íntimas. Y en el libro nos enfocamos, digamos que en este pilar de la autoestima, pero está en un diálogo muy chévere, porque este fue un libro pandemia, nació en la pandemia, porque era una conferencia que yo tenía, que iba a hacer una gira en el 2020, alcancé a dar la primera conferencia en febrero del 2020 aquí en Bogotá, y desafortunadamente con el tema de la pandemia, pues todo esto se frenó y como se frenó, pues nada, nos quedamos en el aire. Y ahí fue que con el equipo pensamos y dijimos, bueno, y si volvemos a esta conferencia a un libro. Y lo que terminamos haciendo fue eso, entonces terminamos volviendo a esta conferencia a un libro. Entonces es un libro muy hablado y además tiene un tema muy chévere y es que explica, digamos que cada uno de los secretos, pero después de cada uno de los secretos, lo muestra en un caso que yo he trabajado a nivel personal con gente a la que le he hecho sesiones estratégicas, de transformación, coaching y demás, y después tiene una sección cada capítulo que se llama Manos a la Obra, donde hay que poner en práctica lo aprendido para poder trabajar esa autoestima. Entonces pues fue muy chévere y por eso tiene como una forma muy hablada, el libro es muy fácil de leer, muy ameno y pues sí, es como una conversación bastante íntima entre el lector y yo. Jorge, estábamos aquí con Paula hablando del libro. Paula, lo primero que resaltó fue tu experiencia de vida. Por supuesto que la tenemos, pero nos encantaría que seas tú quien la comparta, que nos hable de los primeros años, de lo que conocemos como esa friendzone y cómo aprendiste tanto de esos momentos. Y bueno, yo que estoy muy pasado de peso, también como que uno quisiera saber todo eso y cómo te pudo afectar el autoestima y todo lo que nos has venido contando. Mira que es un tema muy interesante y es una pregunta muy chévere porque obviamente contar mi historia me encanta. Yo fui obeso, fui anoréxico y fui bulímico en tres momentos de mi vida. La obesidad la subí más o menos entre los cinco años y los diecisiete. Ahí pues digamos que se desata por un tema emocional, con la separación de mis papás, volver a conocer a mi papá, todo un tema y se va juntando con toda esa etapa del colegio y la adolescencia donde evidentemente pues mi inseguridad está un poco a flote en el tema de la interacción con las personas que me gustaban, las mujeres no me miraban con los ojos que yo quería que me miraran y uno en un mecanismo de defensa en el que obviamente no planea, eso tiene que ver mucho con la personalidad y el entorno, pues yo decidí que si iba a ser ya el diferente porque pues tenía dos veces la masa corporal que el resto de mis amigos. Pues tenía tres caminos, que es lo que uno suele ver en los estereotipos. O eres el gordito chévere amigo de todo el mundo, o eres el gordito que tu mejor amigo son los libros, o eres el gordo matón. Son como los tres estereotipos que uno se encuentra. Yo me fui por el de ser el gordo chévere, que me iba bien académicamente pero yo era el gordo chévere, entonces me volví el amigo de todos, me volví el amigo de las mujeres, de las niñas y eso pues al final es un mecanismo de defensa de supervivencia, de no ser rechazado, de no estar aparte de las cosas y obviamente dentro de eso uno pues inconscientemente dice bueno y si no me miran con los ojos que quiero que me miren, pues prefiero volverme el mejor amigo. Entonces eso me empezó a dar desde su época mucha información y yo si era ese amigo al que me llamaban, es que peleé con mi novia, peleé con mi novio, es que me hizo esto, es que me gusta aquel, es que preséntame tu amigo, es que esta cosa. Y me empezó a dar un montón de información sobre las relaciones interpersonales, cómo construir buenas relaciones, tanto ayudar a la gente a hacerlo, como yo tener que defenderme para hacerlo y ahí fue como donde fui creando o cogiendo esos primeros puntos después con la vida, pues cuando cumplo 17 años o antes de cumplir 17 años, salto a la anorexia, mis dos abuelos maternos con los que yo me crié, que eran con mis papás, se murieron por un mes de diferencia, entonces a mí la tristeza me llevó a otro desorden alimenticio y lo cual nos empieza a dar una pista que los desórdenes, mejor dicho que, que el tema de la gordura o la anorexia es un tema emocional que uno se está tragando o no se está tragando, literalmente. Entonces me fui entendiendo y digamos que con los años, en el 2010 mi mejor amigo tiene un accidente, se muere, yo vuelvo a caer en un episodio y engordarme 20 kilos en un mes y medio, vuelvo a arrancar a vomitar en la bulimia y ahí conocí la hipnosis y el personal fueron las herramientas que me empezaron a ayudar en ese proceso, cambiar y tomar el control de mis emociones, me encantó, me certifique en ambas y desde entonces me dediqué a eso, entonces ya llevo 11 años haciendo coaching y pues obviamente el coaching como todo, como sesiones estratégicas, relaciones interpersonales y en lo que me fui enfocando, porque la vida me fue llevando a eso con la experiencia personal que tenía, fue enfocarme en relaciones interpersonales, entonces me buscaban mucho para la tusa, estoy peleando con mi pareja, estoy haciendo esto y ahí es como donde arranca ese camino, que en el transcurso se vuelve una comunicación de mujeres porque eran las que me seguían, entonces cuando yo me di cuenta que las personas que me seguían eran mujeres, pues les empecé a hablar a ellas para tener este efecto de una conversación más íntima y eso hizo, pues digamos que yo hoy me posicionara como estratega, como coach de mujeres cuando en verdad soy una estratega de relaciones interpersonales, puedo ayudar a cualquier persona a tener buena relación y digamos que además de toda mi experiencia en coaching, hipnosis y la cosa, pues hoy en día llevo 9 años junto con mi esposa, llevamos 7 casados, tenemos un hijo de 3 años espectacular, tenemos muy buena relación, hemos encontrado unas dinámicas que nos ayudan a la relación muy bien y muy felices, entonces digamos que eso es en lo que me enfoca, es como la historia de vida. Sí, uno suspira, suspira al escucharte, hablaste de estereotipos, sobre todo cuando eras el gordo, ¿qué clase de gordo serás? ¿Esos estereotipos siguen igual de marcados? Y te lo pregunto porque siento que los hombres pues somos muy fáciles de conquistar, yo habría entendido desde mi ignorancia que es mucho más fácil el libro de los hombres para hablar con las mujeres y no de las mujeres a los hombres, pero hablando con amigas me he dado cuenta que es un tema difícil, así que quiero preguntar ¿qué tanto hay que explotar ese estereotipo? Sé que la palabra explotar suena como mal, pero si seguimos siendo como seguimos teniendo esos mismos estereotipos. Pues obviamente es una muy buena pregunta, digamos que los estereotipos sirven para enmarcar y permitirle a la gente entender un poco a grandes rasgos lo que puede pesar, pero evidentemente puede haber un montón de personas obesas o gordas o gorditas como le quieran decir y nunca me ofendió la palabra fui gordo y nunca me ofendió el tema de pues puede haber otros esas tres opciones hay una infinidad de opciones y cada persona es cada quien pero digamos que lo que sí pasa es que son relaciones interpersonales y todos los seres humanos tenemos el miedo al rechazo tanto hombres como mujeres y no hay que creer que es un texial y que es el machismo que es el feminismo no, a todos les da miedo a una mujer le da miedo no ser suficiente para el hombre que le gusta entonces intenta ser más detallista entonces no sabe cómo hablarle entonces no sabe si está muy vieja entonces no sabe si el tipo se va a enfocar en la que es más joven porque es un viejo verde lo que sea la mujer tiene un montón de taras de qué va a hacer con ese hombre que le gusta porque le da nervios porque lo idealiza a los hombres nos pasa lo mismo a ver todos tenemos la idea que los hombres son perros claro porque cuando una mujer está en una discoteca la mayoría de veces que un hombre le habla pues es el hombre canchero que es capaz de ir a hablarle pero cuántos hombres no hay en esa discoteca que han querido ir a hablarle a esa mujer y no han sido capaces porque no quieren ser rechazados entonces al final las dinámicas de relaciones interpersonales y interacción y debilidades sociales es precisamente enseñarles a romper esos miedos a salirse esos estereotipos yo hoy en día entiendo que aunque necesité estrenar cuerpo para tener más seguridad con la interacción con las mujeres en cuanto a un tema de una relación íntima porque me desenvolvía muy bien como amigo parte del que no se creía el cuento y a mí cuando yo era gordito y me decían oiga pues a usted le gusta a esa vieja no me la monte no me diga mentiras yo como le voy a gustar yo soy gordo entonces el problema es cuando uno se empieza a creer esos estereotipos de como soy el gordo no me van a mirar y las cosas uno de los secretos del libro es que un imán depende de su forma es decir un imán es atractivo sea chiquito grande cuadrado redondo rectangular y es una forma de decir mira no no importa en el momento en el estado corporal en el que estés igual puede ser atractivo y hay que trabajar la autoestima y hay que trabajar otras herramientas pero pues evidentemente se genera un poco de inseguridad por todo lo relacionado a la estética que nos han definido y como uno en sobrepeso o extremadamente flaco se puede sentir inseguro pero pues la idea es entender que tanto hombres como mujeres nos da miedo el rechazo y por eso nos da miedo hablar a la persona que nos gusta porque creemos que es solo una oportunidad que tenemos y es solo una que estaría aceptar en la vida entonces nos cohibimos Jorge te saluda Paula Jaramillo yo quiero preguntarte sobre las redes ¿en qué momento tú dices salto a las redes? porque de alguna manera son como una pantalla vemos a una persona ahí pero no sabemos lo que hay detrás ¿no? ¿de qué manera tú dijiste tomaste la decisión voy a abrir mis redes y lo haces además me parece que con algo de humor? el tema el tema viene siendo de toda la vida hola hola Paula ¿cómo vas? antes que nada yo me gradué de marketing y siempre estuve muy a la vanguardia tuve blogs de temas desde el 2008 empecé a vender cursos online desde el 2009 siempre he estado a la vanguardia en Facebook en los ads de Facebook siempre he estado en ese ámbito entonces para mí meterme en redes sociales era simplemente entender el transcurso de las cosas que eran nuevos canales de comunicación y evolucionar con ellos entonces evidentemente pues yo empiezo con una cuenta de Instagram personal no sé si esas fotos traían este pero en el 2012 cuando se abrió Instagram pues las primeras fotos que yo tenía eran medias soy fanático de las medias de colores y de figuritas comida aunque ya no estoy obeso me encanta la comida y buenos momentos pero en esta etapa del coach pues de empezar a ver otros referentes y decir oiga la gente está usando las redes sociales para comunicar pues abrí mi primer canal de YouTube en el 2011 abrí Instagram en el 2012 el 2013 lo empecé a usar como un mecanismo de comunicación del mensaje que quería mandar entonces no pues no no fue nada traumático pero desde el 2011 entendí que por ahí era el camino si quería tener impacto ¿cómo ser un imán de atracción? ¿sabes? te digo que lo primero que pensé cuando leí el título del libro fue en la película de Will Smith Hitch sí entonces te quiero preguntar ¿de qué manera está escrito el libro? ¿es un manual que de alguna manera les permite a los hombres afinar esas tácticas de seducción? ¿o es más un alimentador de espíritus? dos cosas uno el libro está escrito para mujeres no para hombres es como ser un imán de atracción 10 secretos para transformarte en una mujer más atractiva en todo sentido y dos está escrito de una forma en la acción 10 consejos o 10 secretos que hacen analogía a las características de los imanes para que puedas trabajar tu autoestima y tu ser para poderte volver más atractivo entonces secreto número uno tienes que creerte el cuento secreto número dos un imán no depende de su forma secreto número tres el imán sabe dónde está el norte es decir dónde está esa estrella de norte la cual debemos seguir los sueños secreto número cuatro un imán los polos opuestos se atraen entonces romper esa idea de ahí es que tengo que encontrar mi media maranja sino no encuentro a alguien diferente a ti que te aporte y que crezcan después secreto número cinco un imán tiene dos polos entonces tú tienes más de una característica que puedes explotar para que la gente te vea como una persona interesante seis un imán tiene límites entonces una persona debe poner límites si un imán pierde su carga un ser humano también entonces debes preocuparte por mantener tu carga ocho un imán es un imán no un metal un imán sabe perfectamente que no es un metal cualquiera y que tiene que reconocer sus valores entonces cuando empezamos a mirar que son simplemente tips que van a trabajar tu autoestima para ayudar estamos trabajando uno de los tres pilares yo en mi canal de youtube hablo mucho de seducción per se y de deseo o sexualidad en mis cursos tengo un curso que se llama conéctate con él que es una guía para aprender a escribir mensajes de texto y aprender a comunicarse de forma asertiva con una persona para crear una buena relación desde los mensajes de texto las llamadas las citas todo tengo un programa que se llama mujer exitosa donde abordamos los tres ítems autoestima a fondo seducción o conquista como llamar la atención como generar comodidad como generar un ataque como poder cruzar la barrera del acto físico como poder sexualizar como hacer las cosas y deseo como aprender a conocerte tu cuerpo tú las mujeres no suelen conocerse en su parte íntima por un sinfín de temas desde porque lo tienen metido hacia adentro y nunca se lo ven a diferencia de nosotros hasta porque la sociedad les dice que no pueden conocerse porque eso es malo entonces es un curso que empieza por para conocer y para poder disfrutar y para poder entender que lo que va a terminar de cerrar esa buena relación es tener una buena intimidad con esa pareja que tiene que ver con la sexualidad tienes que conocerte y eso se hace arrunchando almohada en soledad como dicen los taoístas en cultivo en solitario entonces tengo cursos y diferentes cosas y lo que hablo en youtube y lo que hablo en instagram donde al final lo que estoy enseñando son habilidades sociales que te van a permitir tener buenas relaciones interpersonales lo que te digo hasta ahora yo todo enfocado a mujeres porque son las que me siguen en este momento pero pues a ver lo que yo quiero es que alguien pueda tener una relación bonita como la que yo tengo no igual ni en mis mismos estándares pero que si la persona quiere tener una relación bonita yo le puedo ayudar a tener esas herramientas para construirlo para crear esa relación interpersonal entonces eso es como la forma en la que está hablamos con Jorge Espinosa tiene su nuevo libro como ser un imán de atracción dedicado a las mujeres y en un mundo que está pidiendo inclusión pensaste un poco en eso porque alguien podría decir pero como así y porque tiene que ser como una mujer y solo pensar la mujer hacia el hombre por qué no hacerlo mucho más global es más complicado o por el estudio que has desarrollado tenía que ser así ¿te lo cuestionaste un poco lo de la inclusión? no no me lo cuestioné como te digo yo llevo 11 años haciendo coaching donde he trabajado con toda clase de personas pero el grueso de la que sigue y con la que más he resonado son mujeres y por eso está escrito para mujeres y por eso por ahora hablo para mujeres el tema de la inclusión lo respeto el libro es de habilidades sociales le sirve a cualquier persona indistintamente del tema el mundo esté pidiendo a gritos la inclusión pero también hablo un poco desde mi experiencia y pues mi experiencia personal es hétero entonces aunque yo sé que son herramientas que yo he trabajado y yo en el libro doy ejemplos de personas con las que yo he trabajado también hay un gran componente que es mi historia y mi vida entonces pues ayudo con 450.000 seguidoras en YouTube que están felices con mi contenido 90% mujeres 10% hombres si yo sé lo voy a poner ahorita en que sé que dentro de eso puede haber muchas otras cosas pero la verdad no me desvelo ni me preocupo por ese tema y el que quiera entender que el libro igual le sirve lo puede leer indistintamente de en el ton que esté escrito y pues siempre tengo un comentario curioso frente al tema que me preguntan y aunque yo sé que el mundo exige inclusión ¿por qué Coca-Cola no vende toallas higiénicas? porque no es su mercado no es su negocio no es su voz no es lo que sabe hacer entonces Coca-Cola no tiene por qué empezar a hacer toallas higiénicas porque mañana queramos toallas higiénicas marca Coca-Cola entonces me encanta mi idea es evolucionar ayudar más personas empezar a ayudar parejas empezar a ayudar hombres también porque no todos los hombres quieren ser perros sino que también quieren relaciones bonitas pero en este momento es mi mercado es mis seguidoras es mi enfoque es mi nicho es mi lenguaje es mi experiencia es lo que sé y es a quien le hablo en este momento no no lo entiendo Jorge pero digamos el ejemplo de Coca-Cola no es un poquito extremo lo digo Coca-Cola te vende como acompañante de comidas como una gran experiencia y siento que está como incluidos todos pero pues obviamente tú verás también como lo enfocas ¿no? por eso también te preguntaba un poco por lo de los estereotipos porque pues hombre cualquiera cualquiera editor podría decir no no métele dos tres frases y seguro lo podemos vender mucho más y hacerlo mucho más amplio pero Jorge si quieres comentar algo sobre eso perfecto pero también te quería preguntar porque no es solo su experiencia usted también ha leído sobre el tema y quisiera preguntar un poquito sobre como esa bibliografía a dónde fuiste qué investigaste como para desarrollar todo lo que podemos tener en los libros y en el material que pones en las redes claro yo estoy certificado en hipnosis terapéutica soy de la corriente Milton Erikson que es como la hipnosis de Estados Unidos hay otra hipnosis muy fuerte en Colombia que es la hipnosis ericksoniana aunque también perdón la mía es de Dave Ellman Milton Erikson es la hipnosis ericksoniana que lo trae digamos que muy fuerte desde España aunque no es español entonces estoy certificado hace 10 años en eso estoy certificado en neurocoaching por dos asociaciones europeas estoy certificado en coaching personal por el Fallen Institute of Coaching de Estados Unidos he hecho programas con coach que admiro he hecho programas con Tony Robbins el que no lo ha visto tiene un documental en Netflix que se llama No Soy Tu Gurú he hecho muchos seminarios con él he aprendido mucho en el libro hago referencia a Helen Fisher que es la deletería de los tres cerebros en el amor hago referencia digamos que a otros libros que de donde sacaba información sobre todas las relaciones interpersonales entonces pues digamos que que sí sí lo he hecho obviamente tengo tengo el bagaje la experiencia pero lo que te digo soy hablo en un principio desde desde lo mío sé que es un poco extremo el ejemplo de la Coca-Cola simplemente es una forma en la que digo sí siempre que sé que me van a preguntar por el que no incluyo pero en este momento pues trabajo con el que incluyo y espero en algún momento tener las herramientas tampoco he trabajado uno a uno con tantas personas de la comunidad ni con tantas otras personas como para decirte tengo casos puntuales de de relaciones así entonces hablo desde mi experiencia real no desde la teórica yo puedo leer mucho de teoría pero hasta que yo no te diga oiga mire me senté y llevo 10 años donde he trabajado con muchísimas personas de la comunidad y hemos trabajado a nivel de relaciones interpersonales con ellas y hemos tenido estos resultados y me he dado cuenta de esto pues lo que te digo no teóricamente mi libro le sirve a cualquier persona a cualquiera desde la teoría de habilidades humanas y de lo que hago pero mi comunicación está hacia lo que he trabajado en su mayoría y hacia la mayoría de personas que me siguen es que es un gran reto por eso yo yo creo que muchas veces hemos usado ya el término estereotipo porque generalizarlo hablar de la seguridad y los secretos que además muy generoso fuiste al darlos pues es es una cosa que llama mucho la atención y en eso también yo no sé si caigo un poquito en los estereotipos pero ¿crees que si fueras mujer ¿lo harías para los hombres? o sea ¿crees que las mujeres están más abiertas a escuchar a un hombre? o porque o ¿cómo pudiste explotar eso con lo que nos dices con esas cifras que la gran mayoría son mujeres eso debe ser como el buen amigo ¿por qué se logra como lograste ese nivel de confianza? es un poco difícil pero es que eso era un tema como que desde chiquito me la llevaba mejor en ese sentido con las mujeres que con los hombres yo me sentaba a hablar de temas de sexualidad con mis amigas mucho más tranquilo y seguro que con mis amigos por temas creencias lo que haya sido siempre fue como más fácil sin embargo cuando yo empecé en el tema de la seducción yo entrenaba hombres ¿por qué? pues porque igual mi experiencia venía de haber pasado a ser el gordito que no era capaz a estrenar cuerpo y empezar a confiar en eso oiga ¿cómo le voy a hablar a estas mujeres de una forma diferente a la que antes no les hablaba? ah oiga pero yo me acuerdo que a las mujeres les gusta el malito que no está ahí siempre porque yo creo que estuvo ahí siempre siempre mejor amigo ah entonces hay dinámicas en las que uno no puede estar ahí todo el tiempo si voy hago porque te frenzonean o te marranean entonces obvio ahí yo empecé a entender un montón de cosas y yo ayudaba a más hombres lo que pasa es que yo en eso siempre he sido como muy romántico entonces los hombres que yo terminaba ayudando no necesariamente eran los que eran tímidos en hablarle a una mujer sino los que querían poderse levantar a tres mujeres en una noche o a cinco en un fin de semana la mujer tiene un poco más esta idea romántica no se vale generalizar por eso digo un poco más por la experiencia de once años que he tenido hacia que quiere una relación un poco más estable y bonita no necesariamente decir uy me levanté cinco manes el fin de semana y me los comí que está en todo el derecho de hacerlo si es lo que quiere pero la mujer que me gusta a mí tiene ese deseo de por construir algo más estable como lo que yo he podido construir hoy en día si una mujer dice hombre yo siempre atraigo los hombres que no me valoran que no me respetan siempre atraigo los atraigo a los equivocados ¿este libro le puede servir? sí porque cuando uno siempre atrae el mismo patrón es porque uno cree que los hombres son así entonces uno solo enfoca la mente en encontrar personas así ¿dónde podemos comprar el libro Jorge? y además recuérdenos ¿dónde seguirte? porque o sea si alguien quiere el libro o tiene algunas dudas puedes verlo en YouTube puedes verlo en las redes sociales y ahí lo puedes escuchar y seguramente te animarás a tener el libro así que Jorge ¿dónde encontrar el libro? y también ¿dónde encontrarte? hoy en día el libro Panamericana éxito Jumbo librería nacional librería Lerner busca libre universidad de la U en internet versiones digitales en universidad de la U en Amazon para Kindle en un montón busca libre tiene envíos a toda Latinoamérica y España y Estados Unidos entonces también muy chévere porque lo envían hoy el libro está en descuento ahí en esa página ya que preguntan y en redes sociales TikTok Instagram y Facebook Jorge Espinosa oficial ambas con ese y en YouTube como Jorge Espinosa y ahí les aparece cuando tenga el libro si mi esposo me lo quiere pedir prestado ¿se lo puedo prestar o no? claro que sí que ahora los ejercicios también y que también se quite un montón de taras y miedos qué chévere Jorge muchas gracias por la compañía y bueno por la charla no a ustedes por el espacio qué chévere cómo ser un imán de atracción Jorge Espinosa días secretos están en el libro ¿no? ¿ustedes son de la República Dominicana? ah 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 ¡Gracias!